Ay no, no puede ser, va a explotar el volcán, ay no, que puedo hacer, Pinky Hola, que tal amigos, bienvenidos a videos chidos El día de hoy me puse a jugar con mis hijos y decidimos crear un volcán miniatura lo más real posible Después de varios intentos, así es como nos quedó Bueno, primero que nada déjenme les explico como hicimos este volcán Lo que hicimos primero fue conseguir un poco de arena e hicimos una forma volcánica Después en su interior le colocamos una pólvora especial que conseguimos de unas luces de bengala Muy bien, ¿están listos para ver el volcán como explota? Sí, sí ¿Sí? No, explota Sí, sí, sí Ok ¿Estás listo para ver como explota el volcán? Sí Ok No sabía, no sabía Muy bien, eh Vamos a aprender el volcán, eh Sale A ver, vénganse para acá porque los volcanes son muy peligrosos, eh Sí, lindo paisaje Ok Siempre uno debe de mantenerse alejado de los volcanes, ¿sí? Sí Ok ¿Listos? Sí Les presento el volcán Hot Wheels y compañía En esta ocasión vamos a ver cómo enciende un volcán en la vida real de los Hot Wheels Ok Esquipe y sus amigos Esquipe y sus amigos Al fondo tenemos un tractocamión Y muy bien, vamos a ver cómo explota este volcán peligroso, así que por favor manténganse alejados Muy bien, lo hacemos en 3, 2, 1, ¡Fuego! ¿Qué? ¿Qué? Siento calor Siento calor, piqui, siento calor Siento calor ¡Ay, el volcán! ¡El volcán! ¡El volcán! Espérense Espérense, porque está ardiendo Deben de mantenerse alejados, ¿eh? Del volcán Porque es peligrosísimo, ¿eh? Todavía está haciendo explosión, ¿eh? Tengan mucho cuidado, ¿eh? No se acerquen, ¿eh? Muy bien, parece que ya el volcán de fuego ya acaba de dejar de hacer erupción El peligro está pasando Muy bien, vamos a ver cómo quedó el volcán, ¿eh? Ya se apagó el volcán Y miren, ¡oh, hay lava! Pero todavía está muy caliente, ¿eh? No la toquen, ¿eh? No, yo soy Esquipiola Miren, fíjense cómo está todavía muy caliente, ¿eh? Si le ponemos aquí un, este... Algo Como una pajita, miren cómo está Va a echar humo, ¿eh? ¿Ya vieron? Eso aquí sí que todavía está muy caliente la lava Sí, miren, esta es una pajita Y si se la acercamos ahí ¿Eh? Ve, ¿eh? Mira Ya ven cómo todavía ha hecho humo Porque está muy caliente la lava Y se hacen brazos ¿Eh? Así es como funcionan los volcanes, ¿eh? Mira, hasta el perro está bien interesado Le llamó mucho la curiosidad Le llamó la atención ¿Qué pasó, pinquillo? ¿Qué les pareció el volcán? Sí, chido Sí, ahora vamos a verlo en cámara lenta ¿Sale? A ver ¿Sí? Sí Órale, pues, ¿eh? Así salió Muy bien Ahora vamos a ver cómo se ve en cámara lenta ¿Sí? Lo acabamos de encender Y ahorita va a empezar a hacer erupción ¿Ya viste cómo está haciendo erupción? Sí ¿Estás viendo cómo hace erupción? Sí Ok, muy bien Fíjense bien, ¿eh? Fíjense Ahí viene Yo voy a empezar a Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre erupción Ahí viene, ahí viene Ahí va, empieza la erupción Fíjense bien, ¿eh? ¿Cómo empieza? ¿Ya vieron cómo vienta hasta lava hirviendo? Sí Miren, así es como explotan los volcanes Casi en la vida real, ¿eh? ¿Ya vieron cómo se ve en cámara lenta? ¿Ya vieron el alcance que tiene el volcán Para aventar la lava? Sí Ahí está la lava Sí, está hirviendo ahorita ¿Sí? Esquipipinquibak y yo sí están esperando a que Están muy espantados, pues Sí ¿Cómo se... ¿Qué les pareció el volcán? Bueno, a mí es chido porque... A mí me pareció muy espectacular Y a mí, a mí, a mí, a mí Toda la erupción Y ahorita que estamos viendo Estamos... Está... Haciendo todavía erupción Está aventando chispitas ahorita Ah, qué bueno Y hoy... Y ahora ya no Bueno amigos, pues no me voy a quedar con las ganas de volver a realizar esta hazaña Y la voy a hacer con una versión un poco más realista Espero les guste Bueno, aunque no cuento con una cámara lenta profesional Lo que pude hacer yo con mi celular y grabar en cámara lenta simulada Es realmente impresionante ver cómo... Estuve la lava en bien ¿Suscríbete? Bueno aquí tenemos otra explosión más Pero está a plena luz del día Con los rayos directos del sol Y no deja de ser impresionante Muy bien amigos eso sería todo Me divertí mucho con mis hijos Espero que este video volcánico les haya gustado No olviden suscribirse y dejar su comentario Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y Twitter Nos vemos en el próximo video chido